Hola comunidad de Lombina. El día de hoy les damos la bienvenida a ustedes al programa El Portal del Campo, un programa que es patrocinado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Hoy les vamos a presentar nuestro vivero municipal en alianza con EPM, el cual está ubicado en el sector La Vega, al lado de la caseta de reciclaje o al lado del frigorífico nordeste. Nuestro vivero lo tenemos acá en el municipio desde el año 2019-2018 más o menos, ¿cierto? El cual ha funcionado en alianzas con Empresas Públicas de Medellín, EPM. En el momento también estamos en esta alianza donde teníamos que entregar a las comunidades yolombinas 50.000 árboles para siembra. Al mes de junio ya cumplimos esta meta y igual tenemos acá en el vivero especies para entrega a nuestras comunidades. La intención de nuestro vivero y la intención de EPM es que fortalezcamos en nuestras comunidades y en nuestras veredas la producción de agua y la producción de bosques para protección de fuentes hídricas o simplemente para procesos de reforestación y poder recuperar suelos degradados en los cuales tenemos en nuestros terrenos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los suelos degradados? Suelos degradados por minería o suelos degradados por ganadería y otras actividades agropecuarias. Nosotros en el vivero tenemos especies nativas, forestales principalmente para la producción de esto. También tenemos algunos árboles o especies que van a ser de ayuda para la producción de agua en nuestras microcuencas o simplemente para la alimentación de algunos animales que tenemos en nuestra vivienda. Todo esto, como les dije anteriormente, son procesos que se vienen adelantando con especies nativas, o sea, especies de nuestra región. En nuestro vivero tenemos algunas especies que ya están listas para siembra y en este caso es como el árbol loco, ¿cierto? Es una especie que sirve de ornamental, sirve para recuperación de suelo, sirve para producción de agua. También es una especie de rápido crecimiento y de tamaño medio, lo cual no interfiere de pronto en procesos erosivos, lo que no nos va a alar nuestra tierra y generar movimientos de masa. También tenemos casco de vaca. El casco de vaca es una especie que sirve para sembrar al lado de quebrada, hacer lado de nacimientos, ya que es muy bueno para retener inundaciones, como lo decimos, o crecientes súbitas. Y además del casco de vaca tiene algunas propiedades medicinales que nos ayudan a tratar algunas enfermedades. De especies maderables que son muy llamativas para nuestro vivero, se encuentra el guayacán, el cedro y la acacia. Son especies que son maderables que nos sirven a nosotros en nuestras fincas también para realizar cerca de potreros o cercas vivas. Son árboles que tienen un promedio de vida de aproximadamente 10 años para ya ser cosechados para madera. Son también algunos como el cedro y el guayacán, son nativos, ¿cierto? Entonces también los invitamos a que vengan a nuestro vivero y recuperen estos árboles para que sean sembrados en sus predios. Para alimentación de nuestros animales, como gallinas, peces, también nos sirven para nuestros animales ovinos. Tenemos bore, morera, matarratón, que también es una especie que nos sirve para varias cosas, no simplemente para alimentación de nuestros animales, sino que también nos sirve para cerca vivas de nuestros potreros o nuestras viviendas. Tenemos también suribios, que los suribios sí nos sirven para fuentes hídricas, para retención también de inundaciones y retención también de algunas crecientes donde les nerma velocidad y pues obviamente no nos va a llegar tan fuerte a nuestras viviendas o a algunas otras partes de nuestro territorio, ¿cierto? El suribio tenemos aproximadamente 2.000, los cuales esperamos entregarlos también a ustedes, a nuestra comunidad. También tenemos leucadena, la leucadena es una especie que nos ayuda a amarrar, que es una especie de rápido crecimiento, es una especie media, lo cual no quiere decir que es muy alta, nos ayuda como ornamental, es súper buena para atraer pájaros, es una especie que también nos ayuda a retener suelos degradados y a retener también movimientos de masa. También tenemos especies brutales como el guanábano, la papaya y el guamo, que son especies que son nativas, como nosotros sabemos los encontramos en nuestro territorio de forma natural y que también nos ayudan a atraer muchas especies de animalitos, ¿cierto? Mucha fauna a nuestro territorio como son miquitos titís, ardillas, también tenemos presencia con estos de algunos pájaros, entonces la idea es que nosotros como comunidades sembremos estas especies, ayudemos al territorio, darles alimento también a estos animalitos y simplemente pues también ayudar a que nuestro territorio no sea tan degradado y ayudar a la reforestación de nuestro municipio. En nuestro vivero también producimos el balso, es una especie que le ayuda a nuestros paneleros, ¿cierto? Que es una especie que la consumen mucho también todas las trapiches, es una especie que les ayuda al proceso de quema pues para que los hornos de nuestros trapiches funcionen, también tenemos esta especie, así que es una invitación muy especial también a nuestros paneleros, que son nuestros, a todos los asociados de los diferentes trapiches del municipio, a que vengan para que hagan una siembra de estas especies que son tan importantes para ustedes como para el sector panelero. Para que adquieran nuestros arbolitos, para que vengan por ellos y se los puedan llevar, no hay ningún problema, es gratis, pueden acercarse a las instalaciones del vivero que ya les dije al principio donde quedaba, pero les recuerdo, queda en el sector La Vega. Es totalmente gratis, simplemente vienen de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? En los horarios de nuestras oficinas pueden venir, acá hay dos personas, los dos viveristas los van a atender y simplemente les van a decir las necesidades que ustedes tienen para que ellos les ayuden a escoger los arbolitos que les puedan servir para sus necesidades. Buen día comunidad Yolombina, desde acá al Vero Municipal les quiero mostrar algunos cultivos que tenemos, tenemos muchas especies nativas para reforestar quebradas, para reforestar lotes, entonces las puertas están abiertas para que vengan y miren y lleven algo, acá es totalmente gratis, acá no hay que pagar nada, pueden traer la canastica para que los productos vayan mejor, no se maltraten en la llevada, y a la orden, la puerta está abierta, cuando quieran venir pueden llegar. Bueno, nosotros acá en el día, el trabajo de nosotros es hacer el embolsado, llenar bolsas, sembrar semillas, nos toca ir a reforestar algunos lotes acá en La Vega, estar pendientes de la reserva del municipio, que también nos toca ir hasta allá, del ganado que se entra, también de más mineros a la quebrada a veces, entonces nos toca estar pendientes de todo eso, y aquí mucho recolectar semillas, más que todo semillas, semillas y sembrar, en lo momento tenemos para ahí 18 mil planticas ya listas de entregar, para ahí 18 mil ahí. A la comunidad Yolombina, los invitamos a que vengan, hagan uso de este espacio, se lleven sus arbolitos para siembra, para que ayudemos a nuestro municipio a crecer en procesos de reforestación, a que tengamos unos bosques bonitos, a que tengamos unos procesos adelantados con nuestras fincas para temas de animales, alimentos de animales, también para cercas vivas, son cosas que nos ayudan a nuestro ambiente y a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces recordemos que tenemos que cuidar el medio ambiente que es nuestro entorno, donde estamos viviendo, y una vez más hacerle la invitación a que vengan a nuestro espacio, vivero municipal.